Aquí, aquí déjate, va a morir, va a los dos piernas al cuarto, ahí está, va a ir. ¡Eri! ¡Eri! ¡Eso! Ahí está el cuello. ¡Eso! ¡Eso! ¡Todo por ahí! ¡Ahí! ¡Achuka! ¡Eso! ¡Ese es el señor! ¡Ese es el señor! ¡Ese es el señor! ¡Eso es el señor! Muy bien, Díaz. Quédate dentro, quédate dentro. A chocar. Antes de un propio, no. Ano de un grupo mínimo. Uno de mi grupo. Pero sí, en otro. Siguiente. Vamos. Perfecto. Vamos, al al final. ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! ¡Aba vas a volver! ¡Vamos! ¡Quiénes! ¡Abra va a bajar! ¡Ey! ¡Vamos, perfilas! ¡Pomo está! ¡Zombro! ¡Zombro! ¡Vamos! ¡Nos vemos en el cabeza! ¡Nos tiene de frente! ¡Nos tiene de frente! ¡Nos tenemos en mitad! La carrera a los pies, una vez, vale, venga a los brazos, venga, hay que elevar los pies, tengo pies, vamos a los brazos, venga, vamos, miramos, venga, vamos, miramos, nada, no, nada, no, nada, no, nada, no, nada. ¡Vamos! Lo tienen enfrente aquí. Yo no sé si la tengo en cabeza. Todo vuelto. ¡Vámonos! 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 Vámonos! ¡Vámonos! 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 Bien... ¡Vámonos! 3 Vámonos Venga, quieto ahí. ¡Pero! ¡Vamos! ¡¿Los pieses o no? ¡Ya no se puede sentar de al final, sentar de pie! ¡Papática y bloque! ¡Ponete! ¡¿¡Ya?! ¡Venga, gente! ¡Una! ¡Vamos! ¡Los le he pegado! ¡Venga! 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 Estamos mirando a la... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Luis! ... ... ... Si hay un soporo, aquí, no tengo que irte a dos o dos, ¿vale? Venga, vamos conmigo, aquí conmigo. ¡Nano! ¿Quién es el par de acá? ¿No pudo acá? ¿Quién es el par de Luis? Luis, lo voy a bajar a otro desde aquí. Luis, lo voy a bajar a otro desde aquí. ¡Luis! ¿Tú eres mi esposa, no? ¡Vamos sin miedo! ¡Vamos sin miedo! ¡Ven! ¡Ven! ¡Esta va a ser mi confinante! ¡Ah, qué querido, ¿verdad! ¡Va a ver! ¡Sí, me quedo ahí! ¿Qué tal? Luis, ¡Venga! ¡Lui! ¡Eh, Luis! ¿Habéis dicho a Luis por aquí, a lo podré ir por aquí? ¡No! ¡Eh, Luis! ¡No te ponen serio, da, eh! ¡No te veo! ¡Eh, Luis! ¡Epi! 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 Aquí, aquí ya, aquí ya estaba ¡Epi! ¡Machuca! 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 ¡Epi! ¡Luis! ¡Epi! ¡Machuca! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ruy! ¡Esucríbete! ¡Epi! ¡Epi! ¡Ve como esta huella abrió! ¡Ve como esta huella abrió! ¡Ve como esta huella! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve a ver Luis! ¡Aquí hay alguien! ¡Aquí está el amigo! ¡No! ¡Volvemos otra vez! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Volvemos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Bien! ¡Venga! ¿Cuántas sillas lleváis? ¡Venga! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muito! ¡Alto! ¡Gracias! no 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 Ahora se ha contado un paso, ¿no hay que tener el piso? ¿Me he visto la silla que sí dijo? ¿Eres un piso? No, no hay piso. No hay ningún momento si está en la caverna o está en los pies. ¿Vale? Vamos a ver si está cuando estemos con la víctima, tendremos que estar en la caverna o está en la caverna. Oír, entonces, la rama en la sleza, llegada a los pies y metá toda. ¿Vale? Vamos, pues. Vamos. ¡Y pásate víctima! ¡Y pásate víctima! ¡Venga, no puedo despegarlo, señor! ¡Ah! ¡A la rama en la derecha! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Nos vemos! ¡No, no! ¡Qué pedimos que no fuera! ¡Vamos! ¡Aquí a ganar otra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lui! 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 ¡Mita! ¡Lui! ¡Lui! ¡Luis! ¡Ch-ch-ch! ¡Ch-ch-ch! ¡Ch-ch! ¡Vale! ¡No! ¡Termin! ¡Bien! ¡Luis! ¡Vale! ¡Era Luis! ¡Se marca! ¡Mira! ¿Dónde está Luis? ¿Dónde está Luis? No. ¿Luis? 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 ¡Luis! 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 ¡Lua! ¡Luiiii! ¡Luis, ahora hay otra puta vez, coño! ¡Luiiii! ¡Ese no es Luis! ¡Luiiii! ¡Luis! ¡Luis! ¡Luis, coño! Ahora sí. ¿Qué te piensas? Gracias. 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 Gracias.